Seis meses realmente va a poder cambiar al Ecuador, como usted mismo lo dice, realmente es terrible la situación, va a empezar a gobernar por decreto, vamos a ver qué es lo que quiere hacer, pero es preferible en este momento sus seis meses que dos años todavía de sufrimiento. Con eso queda claro que el criterio de ustedes es que no hay grave crisis política ni conmoción interna, ¿qué hizo? Hablando ya en el espectro político, estimada Mónica, ¿qué hizo el presidente? Que fue a la asamblea, dijo que ese juicio no tenía razón de ser, pero fue a la asamblea y luego al otro día tomó la decisión de la muerte cruzada, ¿se asustó el presidente? Dijo que se le venía todo en contra, ¿qué creen ustedes? Claro que se asustó, le comento que llegó el presidente de la república y sintió el rechazo absoluto de la asamblea nacional, pues cuando él ingresó absolutamente nadie le aplaudió, la única gente fue justamente la bancada del oficialismo y le aplaudieron porque el señor presidente, su jefe, obviamente, ingresó, dio su discurso, no dio resultados de su pelea en contra de la corrupción, lo que hubiéramos querido escuchar es que ya había apresado a su amigo íntimo, el señor Hernán Luque Lecaro, ex director de la EMCO, o que había ya terminado este contrato entre la empresa pública Flopé y la empresa privada Amazonas Tanker, o que había pedido en este caso a la Contraloría, aunque sea un examen especial, para ver de qué se trataba, pues, este contrato. No nos dijo absolutamente nada, vino a decir que no conocía del tema y que no tiene nada que ver, cuando es completamente falso y eso se ha demostrado en el juicio político. Yo creo que, como le repito, sintió el rechazo absoluto, aparte de todo, vimos a un presidente del ganado, del castado, justamente cerca de mi persona, se sentó a la esposa y los hijos del señor presidente, y se les veía realmente ya demacrados con esta situación. Yo lo que considero y consideré desde el primer momento es que el señor presidente, por ética y por moral, ya debió de haber renunciado, o en este caso, yo sinceramente creo que la mejor opción fue lo que hizo mandar el decreto de muerte y cruzada. El señor presidente, yo creo que está en la edad para irse a disfrutar sus quinientos millones de dólares que tienen guaridas fiscales, que son justamente de evasión tributaria. Muy bien, una vez tomada esta decisión, posiblemente el CNE en siete días ya convoque elecciones, y en un plazo no mayor a tres meses, quizás tengamos asamblistas nuevos y nuevo presidente para completar este periodo. Desde esa perspectiva, está claro que el gobierno de Lazo realmente fue un desgobierno. ¿Qué es lo que necesita el Ecuador? Ustedes tienen su planteamiento del socialismo del siglo XXI, ¿eso es lo que necesita el Ecuador para salir de este atolladero, en el que lo metió primero Moreno y luego Guillermo Lazo? Yo creo que nosotros hemos demostrado ser un partido y un movimiento político consciente con las necesidades del pueblo ecuatoriano. Nadie, nadie, hasta los peores detractores del expresidente Rafael Correa de la Revolución Ciudadana, pueden negar que con la Revolución Ciudadana estábamos mejor. Yo creo que tener personas técnicas en ministerios, igualmente personas que entiendan lo que está pasando en el Ecuador y en sus comunidades, como representantes en la Asamblea Nacional, ayudando a demostrar que nosotros siempre hemos estado trabajando por el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, yo considero que sí, la alternativa en ese momento es la Revolución Ciudadana, y eso también lo ha demostrado el pueblo ecuatoriano en las urnas este 5 de febrero. Dicen que ustedes son los mejores organizados. ¿Los cuadros están preestablecidos para este periodo extraordinario en el que tendrá que terminarse? ¿Lo que Lazo ha dejado inconcluso? ¿O vendrán negociaciones, acuerdos, conversaciones entre ustedes? ¿O ya hay algo así muy definido? Porque el escenario de la muerte cruzada siempre estuvo presente. Recuerdo que el presidente Lazo lo anunció hace años incluso, al inicio dijo, si no te puedo trabajar, invoco la muerte cruzada. ¿Cómo están los cuadros de la Revolución Ciudadana? Bueno, en este momento esa es una decisión que la toma el buro político de nuestro partido. Ellos son los que toman, como repito, estas decisiones. Nosotros somos muy orgánicos. Ellos son los que deciden lo mejor. Ahora, lo que yo considero es que se ha demostrado por parte de la bancada de UNES que hemos sido 47 compañeros que siempre hemos estado unidos, no como otras bancadas, por ejemplo, la izquierda democrática, que las dos semanas estaba desunida. O Pachacuti, que también los unos votan a favor de Guillermo Lazo, los otros a favor del pueblo ecuatoriano. Nosotros siempre hemos estado alineados a las necesidades del pueblo. Entonces, en este sentido, yo creo que deberían de considerar también esos perfiles. Pero la decisión ya la tomó el buro y nosotros la cantaremos. Muy bien. Entonces, los nombres que están sonando, por ejemplo, presidenciables, Gabriela Riva de Neira, Luisa González, Carlos Rabascal y Glass, porque tiene un problema legal. Pero son nombres que mencionan. Están acá en Manaví, suenan. ¿Suenan también en Quito estos nombres? Y otros más, asambleistas de Palacios, exasambleistas de Palacios. Bueno, pues, hay varios nombres que se han estado barajando, pero no quiero adelantarme a dar ningún criterio, porque esa es una decisión del buro y eso hay que respetar. Mal haría yo en dar algún nombre. Entonces, hay nombres, sí. Algunos de los que usted ha nombrado están en la lista, pero eso ya tendría que tomar la decisión, pues, el buro, porque ellos son también quienes tienen estrategas en territorio para ver qué es lo que necesita en ese momento el pueblo ecuatoriano. Usted y otros asambleistas, usted tiene un solo un periodo. ¿Van a participar, van a repetir como candidatos a la asamblea? ¿Para finalizar esto? Si así lo decide el buro, así lo haremos. ¿Usted está dispuesta a participar? Muy bien. Yo creo que desde mi despacho y desde el trabajo que he hecho, se ha demostrado que sí podemos hacer un buen trabajo por nuestra comunidad migrante en el exterior. Ahora, en materia de desarrollo ya en general, en materia de trabajo por los ecuatorianos, nosotros hemos estado expuestos a altos niveles de inseguridad, desinversión, falta de inversión en el sector público, en escuelas, es decir, digamos, en educación, en salud. El gobierno le ha usado así aguas por todos lados. ¿Qué necesita el país? Porque la gente dice es que la asamblea, que tampoco ha tenido una buena reputación, no trabaja, no hace leyes. ¿Realmente es cuestión de generar, generar, promover, presentar y aprobar leyes? ¿O se necesita desde el Ejecutivo solidaridad, humanidad, entender lo que pasa en los sectores populares del pueblo ecuatoriano y inyectar recursos económicos para el bien de los ecuatorianos? ¿Cómo se recupera este país en el aspecto general, desde el punto de vista de la gobernabilidad? Así es. Nosotros del Ecuador estamos divididos en cinco poderes. En este caso, el primero y el más importante es la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que hace la Asamblea Nacional? Justamente fiscaliza al poder ejecutivo, que es el presidente y sus ministros, para que trabajen por el pueblo ecuatoriano, para que entreguen servicios a nuestros ecuatorianos de forma cálida e eficiente, que justamente los recursos de los ecuatorianos vayan a los sectores más necesitados, en este caso los sectores populares, como usted mismo lo menciona. En este momento, si efectivamente se da la muerte cruzada, y así lo decide la Corte Constitucional, realmente el Ecuador va a ver qué es lo que pasa sin la Asamblea Nacional. Va a ver realmente cómo el Ejecutivo va a hacer lo que le da la gana. Y si usted no podía sacar una cédula en dos, tres meses, ahora serán seis. Y si ahora teníamos problemas de corrupción en las empresas públicas ecuatorianas, vamos a ver el doble. Entonces, ahora vamos a ver, y tal vez sea una lección que necesitemos los ecuatorianos para ver de qué sirve la Asamblea Nacional. De hecho, el presidente... Como usted lo dijo. Solamente quisiera terminar con esto, si me lo permite. Como usted lo dijo, si el presidente de la República, que es según la Constitución que tiene, quién tiene que administrar los bienes públicos de todos los ecuatorianos, no invierte en salud, no invierte en educación, no invierte en seguridad ciudadana, absolutamente nada va a pasar. El presidente de la República tiene 10 mil millones de dólares en una cuenta en Suiza, ganando el 0.01% en vez de invertirlo en Ecuador. ¿Y por qué lo tiene en los estados? Perdón, ¿por qué lo tiene en Suiza? Porque ahí se está manteniendo el dinero para garantizar el pago al Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo a los tenedores de bono que son él y sus amigos. Entonces, ahí se ha demostrado que el presidente de la República siempre ha trabajado por la banca y por unos pocos grupos de poder, en vez de por el pueblo ecuatoriano. Y él tiene esa decisión a la mano que no tiene nada que ver con la Asamblea Nacional, que él invierta en el Ecuador. Y yo creo que como mandatario, especialmente en países subdesarrollados como el Ecuador, mantener las necesidades básicas de los ecuatorianos es lo básico que uno puede hacer ahora. Si uno quiere trabajar un poquito más, pues obviamente saliéramos del subdesarrollo. Pero él es tan corrupto, porque así es, es un ladrón de cuello blanco con mano de presidente, que quiere mantenernos en la pobreza absoluta, porque él nunca ha entendido y nunca ha estado con los ecuatorianos necesitados para escuchar qué es lo que quiere. Perfecto. Entonces, eso es la realidad, eso es lo que está pasando. Ocho, dieciséis minutos. En la parte final, ayer escuché un extracto de una entrevista al expresidente Rafael Correa y decía algo parecido a lo que usted mencionó. Usted dijo, a veces los ciudadanos tenemos que aprender lecciones. Imagino que se refiere a que hay que elegir, elegir bien. Laszor no era de lo mejor que había en la cartelera, en las elecciones en las que ganó, pero muchos apoyaron por anticorreísmo o porque creyeron en el proyecto Lazo, lo apoyaron. Usted dijo, hay que aprender lecciones también. Es un mensaje a la población en general a que madure políticamente. Realmente se puede concebir esa idea de que la población debe ser muy exacta, inteligente al momento de elegir, cuando hay muchos candidatos, también estimada Mónica, que le ofrecen el oro y el moro al pueblo ecuatoriano y la gente termina creyendo, votando porque cree que le va a ir bien. Yo creo que es un análisis que lo deberíamos de hacer. Yo vengo de los Estados Unidos, vivía ya 17 años y lo principal para la sociedad estadounidense es la educación. Es mantener a su pueblo con un criterio crítico de lo que pasa. Saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Allá en las universidades se habla todo el tiempo de política. Acá en el Ecuador no. Y muchos decimos y escuchamos en las redes que dicen qué bueno que se vayan esos vagos a la casa. Y la realidad es que no entendemos y no sabemos para qué sirve el balance de poderes en el Estado ecuatoriano. Y es justamente para hacer un, como dicen los americanos, un check en balance, una balanza de lo que están haciendo los otros poderes y para eso justamente está estructurado así el Estado ecuatoriano. Entonces, en ese sentido, ahora que ya no tenemos a la Asamblea Nacional, vamos a ver cómo realmente trabaja un gobierno neoliberal, vamos a ver qué realmente van a pasar con los servicios para los ecuatorianos y vamos a ver quién va a estar manteniendo el poder dentro de las empresas públicas. Porque no olvidemos solamente algo que el señor presidente dijo, vamos a vender el Banco del Pacífico para invertirlo en programas para niños con desnutrición infantil. Y los ecuatorianos le creyeron. Cuando la Asamblea Nacional dijo, usted no va a hacer eso porque no tiene nada que ver lo que usted está haciendo con programas para niños con desnutrición, la gente se quejó. Ahora vamos a ver la realidad. Una pregunta finalmente, ahora que mencionó este tema, esta última intervención suya, ¿cómo deben interpretar los ecuatorianos el mensaje de la cúpula de las Fuerzas Armadas que salió luego del decreto de muerte cruzada? Parecía secundar a Guillermo Lazo y su decisión diciendo, aquí estamos para defender el orden. No sé si se lo enviaron a Leonidas Issa y la Conay y la posibilidad de que salgan a protestar porque ellos decían que utilizar esa herramienta de la muerte cruzada en este tiempo era más cálculo político que realmente una necesidad. Porque no hay grave crisis ni conmoción interna para muchísimos ecuatorianos. ¿Qué opina usted de ese rol de la cúpula militar en Ecuador? Pues yo creo que ellos también se están rigiendo de cierta manera lo que dice la Constitución deben de estar apoyando también la decisión del presidente obviamente que la causal no es la correcta porque no tenemos conmoción nacional en el país hemos visto paros hemos visto huelgas hemos visto protestas pacíficas en ningún lado pero yo creo que ellos están apoyando y sinceramente yo le quiero decir para los ecuatorianos realmente esto es lo mejor es peor esperar dos años en el cual van a destrozar más del país o vamos a seguir en la misma incompetencia ineptitud que hemos estado lo mejor es que se vaya el señor presidente de la república a su casa después de los seis meses y créame que los ecuatorianos no queremos volver a saber de ese señor y de su proyecto político nunca más perfecto asambleista ex asambleista mónica palacio muchas gracias por haber conversado con radio hit ciento cuatro punto uno fm y periódico la última muchísimas gracias muy bien ahí estaba la ex asambleista mónica palacio con tertulios panel abierto buenos días es que pero si de la noche a la mañana bueno eso cuando pasamos pasamos el año anterior no se me cruce no se me cruce primero el saludo no se me cruce